¡Suscríbete al canal! Son muchos los caraqueños y los venezolanos que hoy se acercan a la Plaza Candelaria para agradecer los favores recibidos del médico de los pobres, el venerable, el doctor José Gregorio Hernández. Veamos cómo se desarrolló esta actividad hoy en la ciudad caraqueña. Le hemos pedido con mucha devoción tanto a mi familia, a la silla, a la misma tradición de siempre del doctor José Gregorio Hernández. Para decir pronto, pronto sea la beatificación. Lo más grande, lo más grande es el doctor José Gregorio Hernández. Mira, porque casi todo el mundo es el doctor José Gregorio Hernández. Yo he visto que hay personas que le piden mucho al doctor José Gregorio Hernández y lo han curado. Yo le agradezco al doctor José Gregorio Hernández por el favor recibido. Y bueno, yo tengo mucha fe en él y espero la beatificación y en los altares del doctor José Gregorio Hernández.